Estamos aquí con Gonzalo Pérez en su consulta, pero estamos para consultarlo a él dentro de este ciclo de entrevistas. Soy Marcelo Mendoza y aquí al frente mío está Gonzalo Pérez. Gonzalo es un psicólogo transpersonal, astrólogo, ha publicado varios libros, es una persona que yo respeto mucho por su mirada, que va más allá de la astrología y de la psicología porque es una mirada ciudadana y por eso también está acá. Discípulo de la gran sabia Lola Hoffman, a quien yo no tuve la oportunidad de conocer, pero sí conocí mucho y escribí un libro y fui muy amigo de la hija, por lo menos, de Adriana. Así que, hola Gonzalo, estamos en esto en Muerto no estaba, porque tú no has estado muerto en todo este tiempo. Hola Marcelo, hola a todos. En efecto, hemos estado súper vivos y lo más importante, observando el tremendo proceso colectivo y participando en nuestra medida en ese proceso. Exactamente, y por eso en realidad yo quise conversar contigo, porque he visto que tú estás muy interesado y has opinado y has comentado sobre el proceso que estamos viviendo. De hecho, creo que eres la persona, por lo menos yo, que no soy una persona que estoy metido en el mundo de la astrología, la primera persona que hablé, o sea, que escuché hablar de un cambio de época y de la era de Acuario, particularmente hace años, fue a ti. Y quería partir preguntándote precisamente por lo mismo, porque estamos a puertas de un plebiscito, de un cambio de constitución, que de algún modo puede ser un cambio de piel, no sé, eso lo dirás tú, una nueva generación que está hoy día en el poder, en el poder por lo menos formal. Hay una pugna entre el poder formal y el poder fáctico, eso se está viendo ahora, pero de algún modo esta nueva generación representa tal vez este nuevo orden, o por lo menos un símbolo. Eso te quiero preguntar, ¿cómo lo ves tú? ¿Solamente un cambio político o algo mucho más profundo de lo que está ocurriendo ahora? En realidad, Marcelo, yo he esperado toda mi vida en este momento. ¿Tanto así? Claro, porque yo soy un buscador espiritual desde siempre, y muy temprano en la vida, estamos hablando de 1968, 70, 70 y tantos, ¿no es cierto? Yo ya tenía la noticia esotérica de que venía para la humanidad un salto, lo que ahora llamamos un salto cuántico, un momento histórico en que antes y después. Yo pertenezco al mundo de los 60, al mundo de John Lennon, al mundo en que John decía, imaginemos una humanidad que hace el amor en vez de hacer la guerra, imaginemos una humanidad en que todos somos amigos en vez de desconfiar unos de otros y abusarnos. Yo soy de ese tiempo, entonces, tal como John Lennon y tantos otros, escuché que la trayectoria cósmica de la Tierra traía para estos años un salto de conciencia humana. Por supuesto, jovencito como era, nunca me imaginé que tenían que pasar 50 arduos y escabrosos años de proceso para llegar al momento actual. El momento actual, después vamos a hablar de Chile, pero el momento actual es un momento que es planetario, no es Chile. O sea, el mundo entero se está hundiendo, el Titanic, el Titanic del sistema, el sistema, aquello que conocimos, se hunde en todas partes, ¿no es cierto? Hay incertidumbre, miedo, y cuando hay incertidumbre y miedo, los seres humanos nos polarizamos. Nos convertimos en fanáticos de algo en contra de otro algo. El otro algo es el que tiene la culpa de todo lo malo, ¿no es cierto? Entonces, lo que pasa en Chile pasa exactamente igual en todos los países. No hay ni un solo país que esté en calma, no hay ni un solo país que diga, no, a mí no me pasa nada de eso. No, en todas partes pasa exactamente lo mismo. Extremismos de lado y lado, temor al cambio gigantesco, ¿no es cierto? Y todo esto recordemos que comenzó en 19... Yo soy tan viejo que hablo de 1900 todavía, en el 2019. En el 2019, ¿no es cierto?, hasta el mes de octubre, Chile vivía esta extraña y próspera paz que estábamos viviendo, ¿no es cierto? El equilibrio precario, ¿no? Un equilibrio que todos sospechábamos que no podía durar, pero nunca nos imaginamos que iba a reventar de la manera que reventó, ¿no es cierto?, en esta agitación social tan formidable que vivimos como durante tres meses. Porque yo diría que todo esto culminó y terminó el 8 de marzo, con la gran, inmensa manifestación de las mujeres en el Día de las Mujeres del 8 de marzo del 2020, ¿no es cierto? Diría que entre octubre y marzo, Chile vivió un tiempo de extrema intensidad emocional, de extrema posibilidad de concebir algo totalmente nuevo, ¿no es cierto? Por supuesto, con toda la furia del mundo, con todo el miedo, en muchos, ¿no es cierto?, pero sobre todo con inmensa esperanza de una mayoría gigante. Y vino la pandemia justo en marzo. Por eso está todo muy ordenado, muy ordenado, porque estos meses de agitación social fueron todo lo contrario a la pandemia. Estábamos todos en la calle, ¿no es cierto?, estábamos todos unos con otros, ¿no es cierto?, mucho abrazo, mucho grito, mucho canto, mucho baile, ¿no es cierto?, un desate de expresión pública impresionante. Eran tan divertidas estas marchas donde la gente iba disfrazada, tocando música, bailando, ¿no es cierto?, como un Chile que es tan cartucho en un sentido, ¿no?, y tan tieso de cadera, ¿no es cierto?, como que se soltó Chile y comenzó a bailar en la calle. Algo carnavalesco, ¿no? Algo carnavalesco. En un país que no es carnavalesco. Algo erótico. Erótico. Algo erótico. O sea, amistades mías iban todos los días a las marchas, iban todos los días a la Plaza de la Dignidad, porque lo pasaban demasiado bien. Eso es erótico, relacionado con el placer. Y para el mundo entero, ¿no es cierto?, por ahí, por ahí, justamente, abril del 2020, sonó la campana, ¿no es cierto?, y para adentro. Quédese en su casa, señor, y vea si es capaz de estar consigo mismo. Lo opuesto. El desate erótico en la calle, ¿no es cierto?, y eso también es parte de la era de acuario, del tema astrológico también, la pandemia, lo que vino, porque eso fue universal también. Absolutamente. O sea, diría yo que fue un evento de fuerza mayor, colectivo, tan poderoso como la Gran Depresión, tan poderoso como la Segunda Guerra, ¿no es cierto?, y con efectos bastante similares, ¿no es cierto?, pero tanto más suave, tanto más suave, tanto menos destructivo. Claro, la economía se fue a la cresta, ¿no es cierto?, pasaron varias cosas, siguen pasando, de hecho. Igual de haber sido el impacto, que no sé si se ha estudiado, en la psiquis de las personas, de haber sido bien grande. No, pero si de eso te estoy hablando, porque si todo esto tiene un único interés, que es el impacto en la psique de las personas, porque son las personas las que construyen el mundo. Entonces, claro, la pandemia tuvo mil efectos, ¿no es cierto?, uno de los cuales es fascinante, que estamos viviendo en este instante, que es el salto tecnológico, que cambió la comunicación pública, porque ya todo es de otra manera con la tecnología, pero lo fundamental es lo otro. Los dos años de pandemia, los dos años más confinados, 20, 21, ¿no es cierto?, coinciden con un momento energético extraordinario. O sea, alguna gente con la pandemia lo pasó pésimo, mucha gente con la pandemia lo pasó, extraordinariamente bien para su propia sorpresa, pero creo que nadie pueda decir, a mí no me pasó nada. Entonces, el efecto fue profundo cambio, porque, claro, tuvimos que estar con nosotros mismos. Ya, ¿y qué pasaba con tu partida hablando del estallido social de octubre? Vino la pandemia y después... Es que la pandemia prepara lo que estamos viviendo ahora. ¿Por qué vino la elección de Boric? Antes de eso, ¿no es cierto?, es Chile, estamos en Chile, ¿no es cierto?, ¿qué vamos a hacer con esta tremenda energía? Que es el estallido. ¿Cómo vamos a resolver esta demanda social de justicia, de igualdad, ¿no es cierto?, de cambio, de cambio, lo principal, cambio. No queremos más de lo mismo. No queremos que nos sigan engañando de la misma exacta manera que nos han engañado siempre. Si eso es el estallido. No nos cuenten el mismo cuento porque ya no lo creemos. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo increíble? El estallido no es increíble. El estallido era predecible total, ¿no es cierto? Son exactamente las cosas que pasan, lo que pasó en París, ¿no es cierto?, en ese tiempo que llamaban la Revolución Francesa, pues es un estallido exactamente como este. ¿Tú lo pones a ese nivel? Pero claro, por supuesto. La diferencia es que el estallido de Francia o los N estallidos de ese tipo siempre tuvieron que ver con miseria y opresión de la libertad. El estallido de Chile no tenía que ver con miseria ni con opresión de la libertad. Es un estallido diferente porque tiene que ver solamente con justicia, solamente con la necesidad de los seres humanos de sentirse con todos los derechos en igualdad con los demás seres humanos. ¿Cierto? ¿Te fijas? No es un tema de que Chile estuviera miserable, de que la gente pasara hambre, no. Había, por supuesto, N limitación material por el abuso gigante de este país increíblemente próspero e increíblemente egoísta. El más egoísta del mundo en los estudios, egoísta en el sentido de la distribución de la riqueza. ¿Y vino el acuerdo del... Por supuesto, si eso... ¿En noviembre? Por eso decía que el estallido era predecible, era normal en el sentido de lo mismo que pasa con todas las ollas a presión social que en algún minuto estalla el aparato. ¿No es cierto? Igual a todas partes. Y el panza. Épocas, ¿no? ¿Qué es lo nuevo, diferente y tan chileno? ¿Cuál? Ponernos de acuerdo es cómo salir de eso. Hagamos una constitución de esta manera, con todos estos delegados de esta manera, elegidos de tal manera, con las regiones, con las mujeres, ta, ta, ta. Lo que nunca, jamás. ¿Alguien cree que en la constitución del 80 alguna mujer alguna vez dijo algo? ¡Ja, ja, ja, ja! Claro, la fórmula para salir de la crisis política social fue muy chilena en términos de la ley. O sea, ya, nos juntamos y sacamos esto. O sea, tan chileno como el otro plebiscito. Sí, no hay país que un dictador haya salido por un plebiscito. Sí. Todos los países los dictadores caen por violencia tal como subieron. Aquí en Chile no pasó eso. Esa es la parte misteriosísima. ¿Qué pasa en este país? Ya, y ahora se hizo la... se aprobó por cerca un 80% el plebiscito por una nueva... a cambiar la constitución se aprobó en realidad. Eso se aprobó. Y con una convención constituyente que en realidad es compuesta muy democráticamente tal vez como nada en la historia de Chile. ¿Y qué pasó? Ya, y mira ahora. la constitución no es cierto viene pos-pandemia durante la pandemia también pero fundamentalmente después del gran confinamiento del del 2020 no es cierto en que todo cambió en que los seres humanos se tuvieron que pegar a una súper mejorada o una súper empeorada. Pero nadie pudo decir. Nadie quedó igual. Nadie pudo decir igual. Porque empeorada también se puede y también está a la vista las empeoradas. y para mí enorme sorpresa yo venía diciendo como astrólogo y como estudioso de la perspectiva arquetípica del suceder colectivo en que todo tiene un sentido que va más allá del de lo evidente de la causación evidente claro yo hace no sé por 20 años que venía diciendo en un estudio generacional generacional yo como experto decía espero mucho de la generación que técnicamente se llama la generación Scorpio que es la generación que nace entre 1983 en 1996 yo dije teóricamente que eso es lo que le llaman milenio también es lo que después se llamó milenio esta es la generación dije yo hace 20 años ya que lo vengo diciendo en mis clases esta es la generación que tendría que cortar el queque esta es la generación que viene con con todo la capacidad cambio de orden la capacidad todo o nada todo o nada vida o muerte de cortar los queques las demás generaciones tuvimos otros aportes pero la generación esa la generación entre el 83 y el 96 es la que viene a cortar el queque porque ellos tienen una capacidad relacionada con el poder jamás me imaginé que íbamos a tener un gobierno ya de esa generación los imaginaba cuando tuviera 50 años en el gobierno pero no cuando tienen 30 y tanto son de la misma generación todos la presidenta y el vicepresidente de la convención convencional pero si todos todos estos seres impresionantes todo el gobierno entero completo y todos los principales de la ¿y qué te parece eso? me parece maravilloso o sea tú estás viendo como dijiste recién esperaste toda la vida para ver lo que está ocurriendo ahora que además hay que decir que porque por ahí también influido por tu idea digamos también ahí escribí algo respecto a la era de acuario y ahí me enteré que el cambio de era no es que sea un cambio de de cien años son dos mil más de dos mil años ¿no? lo de astrológico ¿no? o sea estamos hablando de es como cuando llega Cristo o sea que se yo como de los dos mil años del cristianismo claro no por supuesto o sea no es cualquier cosa la era de acuario con toda su descripción relacionada absolutamente con la libertad igualdad fraternidad porque si queremos ¿qué es lo que es la era de acuario? fundamentalmente libertad igualdad fraternidad por lo tanto comienza en ese tiempo que llamamos la revolución francesa cerrando esto de la era de acuario bueno tú decís que esperaste todo este tiempo para para ver lo que está pasando toda tu vida en el fondo ¿qué significa? explícale a la gente la importancia de esto y también de la confrontación con con lo antiguo con lo anterior una de las cosas más importantes de mi experiencia fue el encuentro como tú dijiste con mi maestra Lola Hoffman que no puede estar más contenta supongo donde quiera que esté con lo que está pasando porque es exactamente lo que ella predijo y quería que ocurriera para la humanidad y para el Chile que es una limpieza de todo lo podrido de todo lo corrupto de todo lo distorsionado de todo lo mentiroso y la llegada al poder público de seres transparentes sinceros que se ve que están de verdad en servicio que lo que quieren es el bien común que ya no hay posibilidad de engañar a la gente porque son transparentes eso es lo que la Lola quería ¿no es cierto? el fin del mundo el mundo patriarcal pues el mundo de los poderosos ¿no es cierto? ¿y te ha sorprendido la reacción de alguna de algunos líderes históricos que de como Ricardo Lago me ha dolido me ha dolido me ha dolido pero una vez que se me pasa la decepción ¿no es cierto? digo pero si es que no le pedíamos tanto no le pedíamos tanto porque estamos hablando de confiar en una generación que tiene treinta y tantos años que no tiene la formación política que ellos creen que es indispensable ¿no es cierto? que la verdad que para mí es a esta altura la distorsión política es la que estoy feliz que nos hayamos librado te quiero decir con todo lo que respeto a Ricardo ¿no es cierto? con todo el aporte enorme que él hizo ¿no es cierto? no me extraña que tenga miedo ¿no es cierto? porque claro él y los suyos ya no controlan nada de lo que está ocurriendo y ese es el terror si el terror es no controlar ¿tú crees que no controlan nada? bueno controlan lo que controlan pero no alcanzan a controlar esto que está pasando ¿y hay alguna posibilidad de revertir este proceso de parte de ellos? tendría que ser de una manera que ya no es posible que es una vuelta al uso de las armas solamente solamente no solamente porque pero si ya vimos pues que es lo que vimos la cantidad de chilenos que votó para que se hiciera la constitución y los delegados que fueron elegidos como representantes o sea fuera de unos 10 monstruos todos los demás son completos y totalmente y además los que votaron los que hicieron ganar a Boric son los jóvenes los que no habían votado un millón de votos nuevos por supuesto lógico pero si es que que es lo que están viendo los chilenos ¿no es cierto? que están pasando cosas distintas a las de siempre con estos seres jóvenes ¿no es cierto? que obviamente no están escondiendo nada no están por debajo haciendo nada que no quieren hacerse ni más ricos ni más poderosos ni nada sino que quieren lo mismo que quieren todos que queremos todos que la cuestión sea mejor para todos y Marcelo y todos ustedes a mí me parece que la constitución es una joya realmente no puedo creer que estemos ya ahí estamos hablando de una constitución genuinamente ecológica verdaderamente feminista absolutamente conectada con el cuidado de la tierra y de los seres humanos o sea es impresionante como está en esta constitución pionera generada por la república de Chile ¿no es cierto? algo que simplemente va a ser obvio en todos los países en un rato más si es lo mismo que la constitución norteamericana que fue la primera y después todas se copiaron respecto de esa y si es tan buena la constitución hay una campaña a nivel masivo público seguramente de los viejos estandartes pero más allá de eso de hablando de que la constitución es muy mala ¿no? de que de denostando un poco el contenido y también descalificando la convención constitucional bueno ¿por qué? la pregunta es ¿por qué esta gran diferencia de opinión respecto de un mismo texto? estamos hablando de pasiones pasiones políticas la identificación política genera pasión o sea yo tengo amigos que están en el ¿cómo se llama? rechazo que fea palabra ¿no? rechazo fea para esto te quiero decir claro bueno da cuenta de una negación guerrero guerrera te quiero decir tengo un par de amigos dos o tres amigos que están por el rechazo y mi pasión política y mi identificación política no van a dejar de ser mis amigos pero no tengo ganas de verlos ahora por lo menos no mientras no termine todo esto porque o sea me cuesta creer que no vean si ese es mi punto ¿me entiendes? o sea bueno aquí atribuyo todo esto a miedo miedo si la constitución parece una legislación escandinava claro es obvia no hay nada revolucionario no le va a quitar nada a nadie no hay ninguna nada no hay ningún exceso ¿no es cierto? estamos hablando de una constitución que fue votada por el setenta y cinco por ciento en casi todos los acápites exacto ni siquiera dos tercios sino que mucho más que los dos tercios o sea los que votaron que no eran los que iban a votar que no siempre a lo que fuera pero todos los demás llegaron a consenso la constitución la constitución de algún modo tú hablabas de lo patriarcal Chile como es un país medio raro también así como que nos toca hacer experimentos sin querer queriendo experimentos dar cuenta a lo mejor de esa nueva era ¿o no? es decir está por escrito no solamente un tema de pulsiones que estallan sino que hay algo por escrito es decir desde un punto de vista de salida entre comillas a un conflicto de resolución de conflicto podría ser visto como una muy buena solución sin embargo estando ahí todo ese proceso se está siendo muy aportillado incluso aparecen encuestas que va a ganar el rechazo mira no tengo la menor duda que va a ganar el apruebo porque el voto va a ser obligatorio o sea va a votar una cantidad de gente que normalmente no vota ¿no es cierto? y esa gente por supuesto que está viendo que le súper conviene pues la constitución ¿cómo no le va a convenir una constitución que le está hablando de que la salud y la educación es un asunto del Estado por el bien de todos y no como es hoy? o sea ¿tú has recurrido a los astros para ver por ejemplo qué va a pasar el 4 de septiembre? por supuesto lógico pero si yo todos los días recurro a los astros ¿y qué va a pasar? soy un investigador mira yo te diría ya pasó ya pasó lo que pasó pasó claro ya no hay vuelta atrás ¿me entiendes? porque ¿qué es lo que percibo como experto? ¿no es cierto? que un sector de Chile el sector por supuesto que posee la riqueza está reviviendo los traumas de hace 50 años en el que le quitaron los fondos le expropiaron la fábrica y se tuvieron que ir al extranjero entonces ese es el terror por eso están tan aterrados porque si leyera de Chile hizo recomendaciones para comprar departamentos en Miami dijo que todas esas cosas te fijas y como han sacado la plata y como todo idéntico idéntico al año 72 en que yo estaba consciente de que esto mismo estaba ocurriendo exactamente lo mismo la diferencia enorme gigante entre la unidad popular y lo que está ocurriendo ahora ¿no es cierto? es que en la intensidad extremista e idealista de esos tiempos parecía parecía correcto quitarle tierra a los que tenían demasiada tierra mirado desde una perspectiva social ¿no es cierto? expropiar las fábricas para el bien de los trabajadores que se yo una serie de idealismos que no resultaron en ninguna parte del mundo por lo demás pero que son lo que generó este terror ¿no es cierto? que hoy día nuevamente tiene la... ¿y cuál es la diferencia entonces? la diferencia es que la nueva constitución y el nuevo gobierno no le va a quitar nada a nadie ¿me entiendes? porque ya sabemos que eso es una violencia que no resulta y que deja las cosas convierte las cosas en más violentas todavía en la constitución no hay nada que tenga que ver con expropiar no hay nada que tenga que ver con que no se pueda heredar no hay nada en contra de la propiedad nada en contra de la propiedad como te digo es una legislación escandinava que simplemente nos habla de una distribución más equitativa de la riqueza ¿no es cierto? y un cuidado social de los vulnerables no solamente aparte de un tema con la igualdad que no se puede creer a ti no solamente no te merece mayores críticas la constitución sino que te parece muy buena me parece un lujo no lo puedo creer me emociona te emociona pero es lógico pues lo que me encantó fue algo que leí un titular nomás que decía un constituyente aymara decía si lo único que hemos hecho en la constitución es creer lo obvio lo obvio de nuestros días lo obvio de nuestra época ¿qué es lo que está en esta constitución? un ordenamiento de los valores que hoy día son obvios en todos los países si no estamos hablando de Chile ¿y qué va a pasar el 4? a ver tú que te preguntaba por lo astrológico el 4 va a ganar ah el 4 el 4 de septiembre va a haber el miedo es ahora el miedo es ahora después del triunfo de la prueba que va a ser bien mayoritario me parece va a venir una relajación porque esta sensación de emergencia que va a pasar algo terrible ¿no es cierto? que te van a quitar la casa mañana y te van a meter una familia mapuche en la pieza que te sobra y todos esos terrores ¿no es cierto? todo va a desaparecer ¿no es cierto? porque simplemente la constitución es un rayado de cancha para jugar un juego el juego hay que jugarlo o sea todo esto tiene que convertirse en legislación faltan muchos años para que todo esto comience a ser real ¿no es cierto? entonces toda esta sensación de que se acaba el mundo ¿no es cierto? que no tenemos que ir de que no sé qué y que el dólar y que no sé qué y no sé cuánto todo eso se va a calmar muchísimo ¿y por qué crees tú que aparecen todas las semanas encuestas y donde ponen que el rechazo mayoritariamente está por encima de la prueba? mira tal como ha dicho muchas veces Marta Lago ya las encuestas no son lo que eran ¿no tienes miedo entonces de que ocurra eso? no tengo ni un miedo porque incluso si no es así como lo estoy viendo incluso si gana el rechazo no va a significar mucho que gane ¿entiendes? porque nadie va a querer arriesgarse a un nuevo estallido social ¿cuál es la gracia de la constitución? que es un contrato social es un consenso mayoritario de lo que queremos y eso es entonces si yo fuera un observador pero Lagos no dijo eso totalmente externo puramente racional yo diría no entiendo ¿quién puede rechazar esto? ¿y por qué? si no hay un entendimiento de contextos históricos realmente no hay nada que rechazar pero nada tú hablabas del cambio generacional y de que tú pronosticaste en tú hace 20 años que iba a ocurrir que esta generación Scorpio que le llaman que son los millennials pero nunca esperaste que llegara a ser presidente de Chile llegara al poder al poder real o sea al poder formal formal claro formal porque igual hay una generación que no se quedó no es como el poder joven tu generación por ejemplo la de los 60 que fueron hippies que se y todo muchas pero pero no tuvieron nunca el poder formal no no y eso es una es bien es una diferencia gigante se manejaron dentro del ambiente político entraron a los partidos políticos participaron del parlamento y le ganaron a los viejos estandartes que eran gente muy ducha en materia política y estos jóvenes que se equivocaban los viejos zorros los viejos zorros claro no sé cómo llamarlo a esto los jóvenes ¿qué? los lince lince mira la diferencia enorme es que a mi generación le tocaba el idealismo todo el extremismo idealista la imaginación al poder ¿no es cierto? y hagamos el amor y no la guerra busquemos lo imposible y toda la cuestión completa ¿no es cierto? la generación de los milenials la generación que está en el gobierno de Chile mayoritaria en la constitución en la convención constituyente con algunos próceres de mi edad muy respetables y lindos como la Patti Poretz o Agustín Esquella que realmente hicieron un aporte precioso de la experiencia bueno un homenaje a ellos ¿no es cierto? y a otros que no conozco tanto es que no conozco tanto otros maestro discípulo de Pablo Freire un educador de 30 años que nunca había actuado en política y de la serena y estuvo y yo lo conozco exacto tal cual todo eso bueno la generación que internacionalmente se llaman los milenials no son idealistas son pragmáticos por supuesto el ideal de la justicia el ideal de la libertad el ideal de la igualdad ahí está y no se mueve pero ellos son pragmáticos si no no estarían en el gobierno jamás pues se hubieran destruido los hippies se hubieran destruido en las guerras idealistas pues que son todas extremistas y son todas absolutistas de absolutos y tienen flexibilidad pero mira lo que ha pasado imagínate el Gabriel Boric contra todo su historia ¿no es cierto? aceptando todo lo que ha aceptado no estoy fascinado maravillado agradecido con lo que está pasando es como puras brisas te cruzan también o sea es como que en lo social político llegaron las puras brisas después de un aire que se había puesto asqueroso de tan contaminado o tan corrupto ¿no es cierto? puras brisas pero tú dices que también en tu ámbito y hay un tema generacional te encuentras con 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 un mundo que reacciona reaccionario a estos nuevos aires que también polariza ¿no? polariza hace ver como que esto es un sí o no un aprobo o rechazo y eso también crea un clima agresivo ¿no? bueno pero si es que ese es el problema el problema humano ¿no es cierto? es que no hemos salido de la guerra pues seguimos en guerra dentro de la familia dentro de la pareja en la sociedad en la política en todo es guerra entonces es como yo tengo la razón y tú estás equivocado entonces lo mejor sería aniquilarte ¿no es cierto? que esa es la historia de la humanidad aniquilar al que piensa distinto al que siente distinto al que quiere distinto entonces estamos en ese ejercicio estamos en el ejercicio de aceptar tal como es la familia ¿no es cierto? yo tengo un hermano facho tengo un hermano mío que probablemente va a votar rechazo porque facho ¿no es cierto? se puso facho en el camino no era de partida ¿no es cierto? por motivos psicológicos de él naturalmente que se yo que yo respeto evidentemente pero hace que la posibilidad de entendernos sea bien poca tratarnos con cariño y con lealtad hasta ahí pero entendernos compartir difícil el momento está demasiado polarizado está demasiado intenso ahora desde un punto de vista astrológico así en precisión tú podrías me interesa igual saber cuál es la disposición astrológica que existe y que que lo explicaras digamos en términos de de qué mira muy importante tu pregunta porque hay que despejar un malentendido las energías que vivimos las energías cósmicas que vivimos todo este movimiento de vectores que podemos estudiar con los algoritmos de la astrología mueven las cosas pero no obligan a los seres humanos los seres humanos somos libres de elegir entonces por supuesto que los seres humanos podemos echarlo todo a perder como de hecho normalmente lo hacemos entonces si tú me dices entonces los astros garantizan que va a ganar la prueba no los astros que es lo que garantizan un momento de enorme intensidad emocional no es cierto un momento de expansión generosa que hace tremendamente probable que el libre albedrío colectivo elija correctamente lo que le conviene pero que no lo garantiza la cuestión es siempre con libre albedrío y tú que has visto también en términos no sé si carta astral o astrológicamente a personajes que son hoy líderes también como Gabriel Boric como Camila Vallejos por ejemplo que que se nota que que son distintos a lo que a lo que había y eso también incomoda ¿no? pero ¿cómo lo ves tú? tú tú le has has hecho carta astral que se yo mira la carta astral de Gabriel Boric es de no creerse es de no creerse por la conexión con la carta astral de Chile ¿sí? Chile tiene en realidad dos cartas astrales una la del 18 de septiembre y otra la del 20 la de febrero la del 12 de febrero cuando se declara la república de Chile se instala la república de Chile esa carta astral que es la que está funcionando ahora claramente técnicamente te quiero decir Gabriel la carta de Gabriel cuando yo la vi dije pero no puede ser es la del 12 de febrero la que bueno es acuario y Boric es acuario nacido el 11 claro cuando yo vi la carta de Gabriel antes de que lo eligiéramos presidente yo dije o sea no puede ser este está diseñado para ser líder en nuestro Chile mucho antes de de que fuera presidente presidente contra toda posibilidad ¿quién podría haber imaginado no es cierto que un pendejo sin ningún partido oficial detrás no es cierto de punta arena de punta arena más encima de provinciano sin profesión como dicen los como dicen los enemigos de él no es cierto no tiene preparación que nunca le ha trabajado un peso a nadie todas esas cuestiones no es cierto que fuera elegido además por la mayor mayoría en muchos tiempo en toda la historia en toda la historia más todavía la mayor mayoría en una elección presidencial o sea wow estamos hablando te fijáis de estas energías que mueven que no deciden pero mueven ¿y Camila Vallejo? espléndida espléndida o sea necesitábamos necesitábamos una mujer así de todo o nada como es ella así de ¿cómo se dice? majestuosa majestuosa ¿qué significa eso? imagínate ella es cuica es linda no es cierto podría ser mirada como la muñeca no es cierto y sin embargo es respetada universalmente porque su energía es una energía que genera respeto o sea no viene a huelear no viene a huelear ella es en serio bueno eso es lo que tiene esta generación son los más en serio que hay son serios de verdad serios las generaciones anteriores parecen lo más frívola que hay a lado de ellos lo que se trata de decir es que no son serios acuérdate que que se decía este es un país serio ¿no? y entonces cuando se trata de mostrar a ellos se trata de decir que no están no tienen no están capacitados para ejercer esta cosa tan seria que es el poder pero sabemos que los que dicen eso son los que dicen que no es serio no usar corbata fíjate o sea es tan ridículo como eso no tiene vuelta esto lo que estamos viviendo no tiene vuelta lo que tiene vuelta lo que estamos viviendo tiene dos alternativas la alternativa más probable y deseable es que todo esto fluya con menos guerra y la otra es que la cuestión sea más peleada con estallido de nuevo pum 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 pero la cuestión no vuelve atrás porque la historia no vuelve atrás para ir terminando tú hablaste de que la explosión era erótica era erótica pero está Eros y Tánatos ¿no? y esto se ha visto o sea está esto erótico y joven que se yo y Camila Vallejo lo que que se yo Boric y otra gente pero a la vez también está lo que decías tú esta gente que pero si el rechazo es Tánático total pues es Tánatos quiere que muera todo esto ¿cómo ves la muerte tú? ¿cómo veo la muerte como la anti-vida? como la rigidización en una forma obsoleta que no da vida ¿tú cómo te ves ante la muerte? ante la muerte yo me veo como un como se dice representante de la vida ¿no es cierto? me muero de ganas de morirme pero no tengo apuro tú te ves como un representante de la vida que llega a la muerte claro que está en la muerte te quiero decir cuando uno llega a mi edad la muerte ya es compañera porque la cantidad de amigos que se te comienzan a morir me entendí tu cuerpo que comienza a tener cosas tendrías ya la cuestión comienza a ser real pero pero lo erótico te acompaña hasta el final por supuesto porque ¿qué significa erótico? amar y gozar la vida amar y gozar la vida es amarnos y gozarnos unos a otros no se puede gozar la vida de cada uno por su santo muchas gracias Gonzalo muchas gracias por este tiempo muchas gracias Marcelo por la como se dice la invitación y la estimulación como me estimula como me pregunta y me hace sacar igualmente creo que es interesante contar que hace exactamente dos meses y veinte días que no hacía nada público porque estuve enfermo todo este tiempo ¿me entiendes? mi primer retorno a la pantalla y a la comunicación y estoy contento terminamos esta conversación con Gonzalo Pérez en muerto no estaba claramente no estaba estuvo enfermo pero muerto no estaba y nos vemos la próxima semana en el desconcierto hasta luego chau ¡Gracias!